¡Eso! ¿Cómo está? Familia guatemalteca, ¿cómo están? Nosotros los de En la Mira con cariño Estamos nuevamente aquí en las plataformas digitales y ahora estamos acá en San Lucas específicamente en Multiplaza El Sauce porque somos parte de ti. ¿Y qué andamos haciendo aquí, monito? Pues aquí venimos a visitar a unos amigos muy especiales aquí que tienen su local que son nuestros amigos de Motos Osborne porque con Motos Osborne siente el poder del toro. Así que, amigos de San Lucas y sus alrededores si usted quiere acceder a una su moto, venga acá al Comercial Multiplaza El Sauce y aquí está, miren, la tienda de Osborne Siente el poder del toro, venga para acá Venga, a ver. ¡Eso! Acá está, Chinchilete, Chinchilete, qué sorpresa nos tenés, qué información nos tenés, Chinchilete ¿Qué tal amigos? Bienvenidos De todos Mucho gusto Bienvenidos a todos a la Plaza Multisauce San Lucas, Zacatepeques tenemos acá las motos más vendidas de Osborne de motos la Crossmaster 250 para que vengas a conocerlas si solo las has visto en fotografías aquí la tienes en vivo de todo color motor, chasis reforzado, motor 250 barras invertidas, una motocicleta que está a tu altura venga a conocerla, te invitamos estamos en San Lucas, Zacatepeques, Plaza El Sauce ahí cerca a tu altura estamos frente a Banrural el amigo que te ayuda a crecer así, entonces nosotros estamos acá, que nos está comentando el joven acá, de que esta la Crossmaster es la más vendida por esta área entonces, aquí miren, aquí tenemos también, no solo esta, tenemos miren, miren estos estilos, señoras y señores esta es la Touring Master así es, Touring Master esa es la Touring Master es la Touring Master, una de las más grandes y a la par la Roadmaster la Roadmaster no solo, dejemos lo rápido la comodidad que tiene miren, tiene estas barras de estabilizadoras se llama esta, verdad? si, tiene sus defensas, sus barras invertidas tiene sus luces de emergencia una motocicleta bien completa, bien bonita de alta gama verdad? inyectada por supuesto refrigerada por radiador 6 velocidades, una moto muy completa y les ofrecemos otras motocicletas de alta gama pero vamos a ver, que más, que más venga, pasen adelante, pasen adelante ahí si que sin duda mire usted que motos tan maravillosas las que solo en Osborne va a encontrar porque miren, este modelo nos comentaban que es un modelo reciente, recién salidito es una maravilla, un estilo único estilo vintage, Café Racer, motor 250 es una motocicleta de 2 cilindros inyectada totalmente y tiene su, miren, tiene acá su radiador y recuerde que motos Osborne es la única que tiene 2 años de garantía 2 años de garantía y cabal acá en esta tienda de San Lucas también tienen servicio para las motos, verdad? aquí se le puede hacer servicio con repuestos 100% originales así que usted también puede venir acá a consultar a consultar miren, será que le puede echar que aceite le puede echar en moto, aquí tiene aceite tienen repuestos, tienen de todo para que usted ponga bien chilera y lo mejor de todo ellos se abren toda la semana todos los días todos los días de lunes a domingo en... por Chimaltenango también anda acá en Caball acá pasa de aquí a la plaza Los Sauces así que locales acá local 24 local 24 justo frente a Val Rural ahí está pero para aquellos que andan en la calle que salen corriendo van a ser mandados ah! se quedó sin carga el teléfono que pasa? lo que pasa es que miren esta esta tiene su entrada de USB para poder cargar ahí imagínese los amigos que andan repartiendo comida los amigos mensajeros todas esas personas que andan que usan las motocicletas para su trabajo diario y están utilizando el celular miren acá fue ideal para poner ahí para cargar su celular un pensado cabal para uno cabal se acuerda de que uno se acaba de ver rápido la batería por andar chateando ahí hombre entonces aquí está para recargar verdad que sí señores señores el esposo que dice ay mi amor me quedé sin batería el teléfono no no aquí tiene para cargar exactamente y también hablando sobre la familia también hay motos para la familia así como esta esta pasola miren ustedes para estas personas para las mujeres es la ZT 150 miren especial con color para la mujer verdad que ellos son bien bien bueno rojito rojito pero mira hasta hace este casquito mira hace juego con la moto mira entonces aquí en motos vos me venís por tu moto y una vez te llevas tu casco para dar un bonito descuento en su casco recuerden de que este casco es el cien por ciento certificado para que miren no este aquí un golpecito y se va a quebrar no este está certificado cien por ciento miren esto hasta sirve cuando uno llega a la casa en su moto y todo y la mujer te enoja ni te quitas el casco ya no se ya no se ya no se sentí los guamas para que viernes en la noche no hay algo que tienen ay dios papá mira acá te venden los mejores aceites para tu moto y sobre todo si tu quieres venir a hacer servicio lo puedes hacer aquí mismo también correcto y no solo eso también tienes trajes para poderte se puede decir si hay alguna caida si o no es de protección esta chupa es de protección para porque también los bornes ve la seguridad y la protección de ustedes clientes ahí que están ahí todos los meses y mira la ofertaza que está ahorita antes estaba en 250 y ahora solo en 200 200 que sale 199 199 con 99 ahí si que mire ofertazas que solo en motos Osborne va a encontrar pero como pueden ver aquí usted puede venir y escoger la moto que más le guste yo incluso ya mire estoy cotizando esta tan tan bonita porque mire este color mate este estilo mire ahí si que verdaderamente chulada que en otro lado no va a encontrar y siempre obviamente a los mejores precios y a la mejor calidad que motos Osborne ofrece porque motos Osborne siendo el poder del toro y recuerden que en todas sus compras usted recibe automáticamente un cupón mire donde usted llena usted llena sus datos ahí le pone ahí está la cajita donde le puede y entra el sorteo de varias de varias así como ahora en el mes de octubre es una planta eléctrica una planta eléctrica señoras y señores ya mero vamos ahí usted va a estar pendiente porque nosotros vamos a hacer el sorteo esas de la planta eléctrica así que usted compra su moto llena su cupón y automáticamente entra al sorteo de una planta eléctrica así que familia no hay nada más que decir sino que los esperamos acá en Multiplausa el sauce acá en San Lucas para que usted pueda venir a comprar su moto para toda la familia así que nos vemos en una próxima ¡Eso, nos vemos! Siento el poder del toro el toro muerto